¿Qué dirá esa notita? Damas y caballeros, denle por favor la bienvenida a Ludwig Kaiser. Permítanme presentarles al hombre que es epítome de eficiencia y elegancia. Es el enbegrif de elegancia y eficiencia. Traduce, traduce. Es el general del ring. ¡Guntha! ¡Uf, lo veo! Y no lo creo, no puedo creer que Guntha está aquí. Bueno, ya lo ha dicho Ludwig Kaiser. El general del ring está haciendo su entrada de SmackDown. ¡Ay, la mesa entró por la uña! Ahora sí que se subió la gata a la batea. ¡Ah! ¿Quién será el oponente? Y bueno, damas, caballeros, todes, este es uno de los competidores más recios de la última década. De los pesos pesados más dominantes en toda Europa. Y trae su estilo pulverizante a SmackDown al regresar. ¡Guntha!